Tren con destino, recolejos, Príncipe Pío, próxima parada, chamarín, correspondencia con las líneas P1, P2, P3, P3, A, P4, P7, P8 y líneas 1 y 10 de metro, conexión con trenes abre, larga distancia, media distancia, train boundable, recolejos, Príncipe Pío, next station, telapete, conecta a Tercanias 1, C1, C2, C3, C3, C4, C7, C8 y metro line 1 y 10 de metro, conecta a abre, larga distancia, media distancia, trains. Buena 2, Hayana, P2, N earn a quarter, 1936 o'clock, conecta a 로umne, выдает la práctica extantes Yamachita donde se encuentra el fruto en un oro, cabe lejos, camara destaca a todas las luces en la Perú, con rojo, pa都 en la expensive zona de2, hanno kein Croix Jonathan, Gracias por ver el video.